Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, también le damos la bienvenida a los que nos ven desde el streaming y hoy me da muchísimo gusto tener a mi compañero de la Facultad de Ciencias, el profesor Pedro Miramontes, él es profesor de la Facultad desde hace muchos años y es un profesor muy querido, lo tenemos con la plática El invierno de la inteligencia artificial, muchas gracias Pedro por estar aquí Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a mis queridos colegas del instituto por permitir que se abra Gracias por ver el video 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 No es muy satisfactoria de lo que es inteligencia artificial Ni siquiera pienso que exista una definición precisa, puesto que no existe una definición precisa para la inteligencia natural, entonces pues cuantimenos va a existir para la inteligencia artificial Pero sí se puede reconocer que bajo este término se agrupan una serie de metodologías, se agrupan una serie de proyectos y se agrupan una serie de intenciones que sí podemos rastrear en la historia Entonces vamos a empezar por el principio 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 Bueno, ya tenemos un segundo Vale la pena echarle un ojo a esa parte de la historia, del desarrollo de la ciencia en México Pero bueno, esto es parte, es chisme nada más. Estos son algunos de los convocados por McCarthy en Dartmouth College en el año del 56. Aquí les voy a pedir que recuerden especialmente un nombre, porque vamos a estar mencionándolo a lo largo de toda la presentación. Este es Minsky, Marvin Minsky. Al rato cuando les diga, y el Minsky, fulano, y el Minsky hizo esto, acuérdense del retrato del Minsky. Estos son algunos de los asistentes. Este es Shannon, muy conocido por sus aportes. No solamente aportes, es uno de los fundadores de la teoría de la información. Hay otros famosos aquí, está Salomonov, aquí está, este no me acuerdo cómo se llama, pero también era bastante famoso. En fin, noten ustedes, ¿verdad?, que en aquel entonces las ciencias de la computación eran club de Toby. No había mujeres en las ciencias de la computación, pero tampoco en muchas otras ciencias. En 1956 había un rezago de género notable. Afortunadamente los tiempos van cambiando. Bueno, pero déjenme comentar algo de manera muy rápida. La inteligencia artificial, ok, el tratar de hacer artificios animados es una intención tan vieja como la humanidad. En todas las culturas existen seres hechos de algún material que después se logra que tengan una vida, que se vuelvan seres animados, ¿verdad?, y como ejemplos podemos ver al Golem de Praga, que mientras tuviera en la frente las palabras divinas, podía funcionar y hacer actos semejantes a los de un humano. El famosísimo Frankenstein, hecho de pedazos de cadáver, ¿verdad? Este es un ingenio muy interesante porque nos lleva al siglo XIX, al siglo XVIII, donde se pensaba que, como ya conocemos las leyes de la mecánica, a partir de las leyes de la mecánica vamos a poder comprender y dominar a la naturaleza. Entonces, aquí este es un muñeco tan ingeniosamente elaborado, aquí se ve parte del mecanismo en grandes palancas, resortes, que escribe y escribe bien, con letra bonita y toda la cosa, pero sin embargo escribe lo que se le indica que escriba. Entonces, algo falta para que tenga un comportamiento realmente humano. Bueno, ¿qué es lo que le faltaba tanto al Golem de Praga como a Frankenstein y al muñequito este? Pues el alma, el espíritu o el soplo divino. Ya sabemos, ya estamos en el siglo XXI, que no hay ni alma, ni espíritus, ni soplos divinos. Entonces, ¿de dónde sale ese algo que hace que la materia inanimada tenga comportamientos cognitivos y de raciocinio como los tenemos nosotros? Pues aquí es donde la cosa se pone buena, porque empieza la discusión. Hay una escuela que se llama el conexionismo, que es a la que me voy a estar refiriendo yo a lo largo de toda la presentación, porque esta escuela comienza con un personaje muy conocido en la ciencia. Todos ustedes recuerdan a Francis Crick. Francis Crick era físico, se aburrió de estar haciendo física y se fue a trabajar a biología molecular. Se sacó el premio Nobel, se aburrió de la biología molecular y se fue a trabajar a las ciencias cognitivas. Y entonces se planteó como proyecto para el resto de su vida, ni más ni menos, indagar acerca del origen de la conciencia. Fíjense, tremendo proyecto, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale la conciencia? ¿De dónde sale ese rasgo que nos permite identificarnos a nosotros como individuos separados de los demás? Que nos permite darnos una identidad separada del resto del universo, estar conscientes de nosotros mismos. Entonces, Crick dice, pues tiene que salir de algún lado de la materia de la que estamos compuestos. Y ahí pinta una raya. Pinta una raya porque está haciendo una profesión de materialismo. Él dice, ¿quién sabe? No sabemos todavía de dónde sale la conciencia, pero sale de la materia que nos compone. Entonces, esa hipótesis materialista es muy importante porque parte a la comunidad en dos, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Bueno, de los que sí están de acuerdo, hay todavía una bronca tremenda. Hay quienes afirman que el origen de la conciencia es un tema fuera del alcance de la ciencia tal y como la conocemos. Y tienen argumentos interesantes. No los comparto, pero tienen argumentos. Entre los argumentos está una cosa que se llama la autorreferencia. Ellos dicen que no se puede explicar algo utilizando como herramienta eso mismo. Es decir, ¿cómo voy a explicar yo la conciencia, el origen de la conciencia, cuando la única herramienta que yo tengo es la razón que se deriva de la conciencia? Bueno, respetable la opinión, pero no compartida por Francis Crick. Francis Crick siempre pensó que la conciencia tiene que salir de la materia que estamos compuestos y que sí es un problema legítimo de la ciencia contemporánea. Aquí tenemos, ¿verdad?, el obituario, no el obituario, una conferencia que se organizó en Sonoro porque falleció apenas hace, ¿cuántos años? Siete, ¿verdad? Hace siete años y la conferencia se llamó La conciencia en los humanos y en los animales no humanos. Se sabe ahora que no es privilegio de los humanos la conciencia. Los primates mayores tienen conciencia, los perritos tienen conciencia, los gatos no, son tontos, pero los puerquitos y los delfines desde luego, ¿no? Es decir, como que sí tienen rasgos que exhiben, que se sienten como individuos separados del resto y reconocen a sus semejantes. Aquí lo dice, ¿verdad? La conciencia de alguna manera tiene que ser producto de las neuronas, es decir, de la materia con la que está hecho el sistema nervioso central. Aquí tenemos una neurona, dibujo de mano de Santiago Ramón y Cajal. Este dibujo más la explicación acompañante le mereció el premio Nobel de 1905. Ya se sabía que el cerebro, que el sistema nervioso central está formado por neuronas, pero el mérito de Santiago Ramón y Cajal fue el de encontrar el método de tinción para que fueran evidentes ante el microscopio las neuronas y de esa manera pudo determinar su estructura. Aquí hay un dibujo simbólico. Rápidamente, les voy a comentar que lo rescatable para lo que sigue de la charla es que las neuronas tienen un cuerpo celular que se llama Soma, pero las neuronas tienen una serie de ramificaciones que se llaman dendritas por donde reciben información del exterior. Cuando digo del exterior, estoy diciendo de otras neuronas. Y tienen un cable que se llama axón por donde sale la respuesta de las neuronas ante los estímulos externos y después se ramifica y estas conexiones a su vez se van a alimentar la entrada de otras neuronas. Esto es lo que necesitamos saber de una neurona, nada más que de eso. Pero, si el cerebro está hecho de neuronas y si seguimos la hipótesis de Francis Crick, que la conciencia surge de la interacción de la materia del sistema nervioso central, entonces tenemos que aceptar muchas otras cosas. Tenemos que aceptar que todos los procesos sensoriales están basados también en la materia que nos conforma, que los sentimientos, la tristeza, el cólera, la ira, el amor, lo que ustedes quieran, también son manifestaciones de la materia que nos conforma. Pero, ¿cómo es posible eso? Pues, recientemente se ha pasado muchísimo en ese campo. Si traen ustedes… Ah, tengo que darle mérito a Filipa Andrés Ondi, ahorita les cuento por qué. ¿Por qué? Porque si ustedes… A alguien que tenga que saber idealmente todo lo que pueda saber una neurona, anatómicamente, funcionalmente, fisiológicamente, químicamente, todo, ¿verdad? En algún lugar va a poder encontrar la instrucción que se ponen muchas neuronas en conjunto, en colectivo, va a dar lugar a… Es decir, es un concepto que ni siquiera tiene sentido obtenirlo a partir de una neurona individual. La imaginación y los sentimientos son resultado del colectivo de las neuronas, de las intenciones, de los procesos que se dan entre neuronas. Y por eso le quiero dar el mérito a Filipa Andrésson, porque él era un físico, también es premio Nobel, físico de materia condensada, que se echó encima a toda la comunidad de los físicos porque se atrevió a decir que el estilo que venía siguiendo la ciencia hasta los años 60 estaba agotado y había que empezar otra cosa. ¿Cuál es ese estilo? El estilo viene ilustrado en esta foto. El estilo es de que, hagan de cuenta que nos proponemos como proyecto de investigación, entender a cómo funciona un individuo. Pues inmediatamente nos damos cuenta que es un problema que está del cocol. Entonces decidimos, en lugar de estudiar el individuo, estudiar los tejidos que lo conforman. Nos vamos a otro nivel de organización de la materia. Nos damos cuenta que también le ronca el problema. Entonces, en un arranque de modestia decimos, no, no podemos, vamos a estudiar mejor las células. Y va a pasar lo mismo. Las células son tan terriblemente complicadas que, mejor decimos, vamos a estudiar las moléculas y mejor vamos a estudiar los átomos, que queda abajo de los átomos. Y esa estrategia de divide y vencerás es el método que ha seguido la ciencia y que sigue funcionando hasta hoy en día. Se llama el método reductivo de hacer ciencia. Es decir, partir un problema complicado en pedazos y estudiar los pedazos. De lo que se dio cuenta Anderson es que el camino de regreso no está garantizado. Que una vez que yo conozca todas las propiedades de los átomos, a partir de este conocimiento no voy a poder predecir lo que sucede a nivel de las moléculas. Por ejemplo, junten ustedes dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y nos va a dar lugar a una molécula de agua. Conociendo todo lo que haya que conocer del hidrógeno y del oxígeno, no vamos a poder entender que una vez que se pegaron los átomos de hidrógeno con un nudo oxígeno, el compuesto resultante va a hervir a 100 grados centígrados y se va a congelar, se va a volver sólido a cero grados centígrados. No viene en los componentes, es una propiedad colectiva. Entonces, Anderson dijo, ha dado mucho el método reductivo, desde luego que ha dado mucho la mecánica cuántica, la biología molecular, todos esos grandes avances de la ciencia, pero el camino de regreso no se conocía. Esto se llama la ciencia reductiva, el camino al revés se llama la ciencia integrativa y está ahorita en boga, muy en boga. Y una buena parte de lo que vamos a ver adelante tiene que ver con esto. Me gusta mucho este dibujo alegórico, ¿verdad? Porque aquí lo que se quiere dar a entender es que en los procesos mentales lo importante no es la naturaleza de los componentes, sino los procesos entre los componentes. Es decir, la acción colectiva que no es la suma de las acciones individuales. Déjenme comentarles nada más de pasadita y aprovechando que tengo esta ilustración, que los hormigueros exhiben muchos rasgos muy parecidos a los del cerebro, entre ellos la propagación de ondas. En la corteza cerebral tenemos propagación de ondas eléctricas, en los hormigueros la información viaja en forma de propagación de señales de actividad de las neuronas, de las neuronas no, de las hormigas. ¿Por qué? Porque tanto las hormigas como las neuronas, aunque son muy complicadas, para propósitos de estudio a un nivel arriba en la organización jerárquica de la materia, son muy sencillos, son dispositivos que pueden conmutar entre dos estados. La neurona puede estar en reposo o disparando y las hormigas pueden estar activas o inactivas. Bueno, regresamos. Recuerden este dibujo y todo lo que dije de una neurona. Entonces, si una neurona vista desde lejos es un dispositivo que conmuta entre dos estados, la gente se preguntaba, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿entonces se podrá hacer una computadora con cualquier dispositivo que conmute entre dos estados? Y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que las primeras computadoras eran de bulbos. Acá los compañeros jóvenes no se acuerdan o nunca vieron, a menos que la abuelita tenga todavía un radio de bulbos. ¿Verdad? Estas cosotas no son más que una compuerta que puede estar abierta o cerrada. En los años 60 se redujeron radicalmente de tamaño cuando se inventaron los transistores. Los transistores no son más que una compuerta que puede estar abierta o cerrada. Después, la miniaturización llegó al grado de que en un chip de una computadora de hoy en día caben millones de transistores, es decir, millones de compuertas que solamente pueden estar en uno de los dos estados. Y la respuesta es que sí se puede hacer una computadora con cualquier dispositivo que pueda conmutar entre dos estados. Esta foto me gusta mucho porque ¿quién de ustedes ha visitado lo que era la antigua sede de la Facultad de Ciencias? La Facultad de Ciencias tiene las instalaciones que tenemos ahora a partir del año 77. Antes estaba en la parte central de la ciudad universitaria y en el auditorio hay un mural muy bonito y van a encontrar en ese mural lo que el artista pintó a partir de esta fotografía. Este señor es Gref Fernández, que es el nombre del auditorio nuevo de la Facultad de Ciencias y este señor es Alberto Barajas, que en aquel entonces era director de la Facultad de Ciencias y que también el otro auditorio de la Facultad se llama Alberto Barajas. Grandes personajes queridísimos por la comunidad científica fallecidos ya hace algún tiempo. Están estrenando la primera computadora que tuvo la UNAM. La historia del cómputo en la UNAM es fascinante, pero no me voy a clavar en eso. Me voy a clavar en un rasgo que considero que es muy importante y que establece de manera nítida la diferencia entre una computadora y la manera como funciona el cerebro. Al menos en una computadora actual. De las del futuro no puedo decir nada. Y es la memoria. Si consideran ustedes el dispositivo de almacenamiento de memoria de una computadora, el disco duro, el disco duro tiene una característica y es que almacena la memoria de manera localizada. Así se llama el término técnico. ¿Qué quiere decir? Que en un sector físico, que sería aquí como un cuadrito, pero en coordenadas polares, en un sector físico almacena información precisa. Ahí está una carta que escribimos en Word, ahí está una canción de Luis Miguel, ahí está un video de Shakira, ahí está lo que ustedes hayan guardado en ese sector del disco duro. Y si ese sector del disco duro se llega a dañar, esa información se pierde, irremisiblemente. Mientras que en el cerebro la memoria funciona de manera muy diferente. Si por algún accidente médico, traumático, lo que ustedes quieran, pierden ustedes un pedacito de corteza cerebral, no se pierde la memoria de manera localizada. La memoria persiste únicamente se atenúa en intensidad. Es como si le bajaran el brillo a la televisión. ¿Estamos? Entonces, eso se llama memoria localizada. Y eso lo que nos dice es que en el cerebro la memoria no tiene un compartimiento, no hay un lugar que sea del 16 de septiembre al 25 de octubre, sino que los recuerdos están distribuidos, desparramados como pintura en toda la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una diferencia notable y la vamos a explotar un poquito más adelante. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque se acuerdan que nos quedamos en ese taller de Dartmouth College. ¿Estamos? Se empezaron a tratar de hacer definiciones compartamentales y hoy en día, mucha gente, aunque no sabe definir lo que es la inteligencia artificial, considera que parte de la inteligencia artificial es esto que está muy de moda, que se llama Machine Learning, y que dentro de Machine Learning están las redes de neuronas, y que dentro de las redes neuronas están los algoritmos de Deep Learning, y acá caen muchos otros métodos, técnicas bayesianas de clasificación, métodos expertos, qué sé yo. Pero entonces, hoy en día, la inteligencia artificial, aunque no está definida, está caracterizada por los métodos que se emplean para resolver problemas muy específicos. Bueno, esta es la línea de tiempo. Empezamos en el 40 y terminamos poquito antes de hoy día, para decirles que aquí es donde empieza a haber computadoras de bulbos. Aquí en el año 56-57 fue esa conferencia y aquí es donde estamos. ¿Qué pasó en ese momento? Que estos dos, Makulok y Pitts, hicieron un modelo matemático de neurona. Minsky, ¿se acuerdan quién era el Minsky? Era el peloncito de la foto, ¿verdad? Minsky ya había hecho un modelo de computadora con cables, bulbos, con mutadores, switches y quién sabe qué, pero Makulok y Pitts hacen un modelo matemático de una neurona. Esta es la neurona matemática de Makulok y Pitts. Vale la pena dedicarle unos minutos, poquitos, porque queda mucho material por cubrir. Un modelo matemático, todos ustedes saben, es una representación imperfecta de la naturaleza. Y una vez alguien me echó bronca, me dice, ¿para qué pierden el tiempo los matemáticos haciendo representaciones imperfectas? Hagan representaciones perfectas. Pues no se puede. No se puede porque una representación perfecta es tan compleja como el fenómeno mismo. Ya lo decía Borges en alguno de sus libros. Decía, el mapa perfecto del reino es el reino mismo. El mapa perfecto del reino, si ustedes lo desdoblan, coincide puntualmente con el reino mismo. Es decir, en el mapa está dibujado este tomacorrientes que está aquí abajo. Y a la hora que yo pongo el mapa sobre el reino, coincide puntualmente. Ese mapa no sirve para nada. Un mapa sirve para que yo lo traiga aquí en la bolsa y echándole un ojo, sepa llegar a donde quiero llegar. Yo aquí tengo una raya pintada y aquí dice que es la Avenida Insurgentes. Esto no es la Avenida Insurgentes. Esta es una representación que yo hago de la Avenida Insurgentes y que me sirve para llegar a donde quiero llegar. Entonces, eso es un modelo matemático, un mapa que cabe en la bolsa. Una representación imperfecta de la realidad. Para eso tenemos que desdeñar muchos rasgos que consideramos que no son relevantes y mantener solamente los que sí lo son. Entonces, ¿qué es una neurona matemática? Dígame. ¿En qué año fue? 57. En el año 57. ¿Qué es una neurona matemática? Una bolita. Este es el cuerpo. El cuerpo recibe señales por estos canales de entrada que se llaman dendritas, canales sinápticos. La información viene en forma de un vector, que es el vector de los X con su subíndice. Es el vector de rasgos de entrada. El vector de los W son los pesos sinápticos. Es decir, cada una de las variables que entra por un canal va a ser ponderada de diferente forma. Y una vez que toda esa información llega al cuerpo, aquí se procesa. Y el proceso que se hace es muy sencillo. El proceso que se hace es, aquí reconocen ustedes un promedio ponderado de las variables. Una esperanza, un promedio ponderado, una integral discreta. Es un integrador discreto la neurona. Y una vez que esta suma ponderada adquiere un valor, viene un proceso de umbral que decide si este valor sobrepasa un umbral o no, manda un disparo o no, que a su vez va a entrar a otras neuronas. Esta es la neurona matemática simple. Se puso muy contenta la comunidad matemática, porque esta neurona, así con su sencillez, es si ustedes le presentan un objeto y la salida es la adecuada, no hace nada. Si le presentan un objeto y la salida no les gusta, modifican los pesos hasta que nos gusta. Esto es un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir que si nos gusta la salida o no nos gusta? Supongan ustedes que nos proponemos el problema de clasificar a cada uno de nosotros como, el ejemplo es bien feo, pero es el que se me ocurre, como propensos a una cardiopatía o no. Entonces, a todos nosotros vienen ahorita unos paramédicos y a todos nos preguntan, ¿verdad? ¿Hace ejercicio? Sí o no. Cada quien piensa el número que va a resolver. Y guárdelo, porque esa va a ser la primera entrada de su vector. Y después les preguntan, ¿es usted borracho? Sí o no. Pónganse su segundo número en su vector. Después, ¿lleva una vida sedentaria? Sí o no. ¿Tiene hipertensión? Sí o no. ¿Qué otra? ¿Qué otra pregunta pondrían ustedes? ¿Fuma? Sí o no. Entonces, ya cada uno de ustedes ya trae aquí un vector de rasgos, un vector de características. ¿Estamos? Entonces, y desgraciadamente, algunos de aquí van a ser propensos a la cardiopatía y otros no. Entonces, nos presentamos nosotros, cada uno, como un vector ante la neurona. Ponemos nuestro vector, si sale uno, decimos que va a ser propenso a la cardiopatía. Si sale cero, que no. Si lo hace bien, no hacemos nada. Si lo hace mal, cambiamos este vector de pesos hasta que lo haga bien. Cuando pasamos ya todos nosotros por la neurona, de alguna manera, este vector de pesos ya tiene embebida la información qué es lo que caracteriza a un propenso a la cardiopatía y lo hace diferente de qué caracteriza a uno que no es propenso y que, por lo tanto, lo mandamos a su casa a descansar. Entonces, llega un objeto desconocido, un objeto desconocido es una persona con su vector de atributos, se presenta a la neurona y le dice, ¿sabes qué? Tú eres propenso a la cardiopatía, córrele al hospital. ¿Juega? Entonces, la neurona ya aprendió a partir de la experiencia y se volvió un excelente clasificador. Un excelente clasificador en el sentido de que llega un objeto desconocido y lo mete a uno de los dos posibles cajones. En términos matemáticos, si estos son los individuos nosotros, los hay propensos, los hay no propensos, se puede demostrar muy fácilmente que una neurona matemática puede distinguir entre objetos pertenecientes a un conjunto o al otro, siempre y cuando los objetos estén separados por una estructura lineal. Este en realidad es un espacio multidimensional, este es un espacio tan grande como el vector que estuvimos hablando. Por lo tanto, si existe un hiperplano que separa un conjunto del otro conjunto, la neurona es capaz de clasificar perfectamente. Entonces, todo el mundo estaba contento con la neurona matemática porque invirtiendo muy poquito en términos de precio matemático, se obtenía una herramienta extraordinaria. Pero aquí es donde empieza la tormenta, porque llegamos más o menos a este año, poquito después de este año, y el mismo Minsky, que les había mencionado yo en la primera foto, junto con un colaborador, Papert, publicaron este libro. Y en este libro, que es un libro dificilísimo de leer, es un libro de un rigor matemático, pero terrible, es un libro burbaquiano por completo, donde todo se tiene que demostrar, absolutamente todo. Entonces, es un libro de lectura muy difícil, pero entonces lo que demuestra, lo que demostraron, o creyeron demostrar, Minsky y Papert, es que esa neurona nunca va a poder trascender el límite de la separabilidad lineal, es decir, solamente entre conjuntos que puedan ser separados por un espacio lineal. Y como la naturaleza, para bien o para mal, no es lineal, dijeron, esto no sirve y se acabó. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Minsky, que para ese entonces era un individuo que tenía un gran prestigio como científico, pero también un gran poder como administrador de la ciencia, es decir, hacía política científica y tenía un gran poder, como Minsky dijo que ese modelo no servía, las agencias que financiaban la ciencia en Estados Unidos en aquel entonces cortaron de tajo todos los grants, todos los fondos para la investigación en cómputo neuronal y las universidades hicieron lo mismo y la industria hizo lo mismo y por lo tanto, pum, se paró de repente la investigación en cómputo neuronal durante mucho tiempo. A eso se le conoce como el nombre del invierno, de la inteligencia artificial porque fueron muchos años en los cuales el tema no se investigó. Aquí tenemos a los mismos, ya de viejitos, él hizo una carrera interesante, él es el autor de un lenguaje de programación que fue muy popular con las primeras computadoras personales, el lenguaje de programación Logo y Minsky hizo una carrera muy prestigiada también y desgraciadamente aunado, Minsky lo voy a reconocer, es mi villano favorito, ¿verdad? Porque no solamente por esas afirmaciones temerarias que hizo en su libro se impidió la continuación de la investigación en cómputo neuronal, sino porque, híjole, y eso me da mucha pena comentarlo aquí, antier salió la noticia, la pueden ver ustedes en los portales de internet de montones de revistas, en particular vean el del boletín del Instituto Tecnológico de Massachusetts que formaba parte de una red de trata de comercialización de sexo de jovencitas. Entonces, y no estaba solo, están cayendo cabezas en el MIT ahorita una tras otra. El que ya está en la cárcel se llama Epstein. ¿Perdón? ¿El Epstein ya se suicidó? Los suicidaron. ¿Verdad? Pero se están abriendo, están ahorita empezando a dar sus testimonios las víctimas. Y no hace tanto tiempo, en el 2010, 2008, están dando su testimonio de las víctimas e involucran directamente a Minsky. Para bien o para mal ya murió, entonces le da igual a él. Pero la reparación de las víctimas, bueno, esos delitos son irreparables. Bueno, regresamos a las neuronas. En el libro, y acuérdense ahorita de las hormiguitas y de lo que les dije, la acción colectiva de las neuronas, en el libro de Minsky contempla la posibilidad que ya había propuesto otro científico de no poner una neurona sola, sino de poner una red de neuronas. Pero él, de manera así, un poquito soberbia, descalifica ese problema porque dice que no sería, no se va a encontrar un algoritmo para encontrar el vector de los pesos de ponderación entre todas las conexiones. ¿Verdad? Y, pues, todos ustedes saben del gran riesgo que corre cualquier científico que afirma que algo no existe. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. Hubo un físico francés que demostró que era imposible que un aparato más pesado que el aire volara y, pues, ahora ya el cielo está lleno de aviones. Y ha habido muchos que han demostrado que tal cosa es imposible solamente para pasar la vergüenza de ver que esas cosas sí, epistemológicamente es bien grave el proponer que algo no existe. ¿Por qué? Porque sí se encontró un algoritmo para determinar los pesos de conexión de una red de neuronas y la red de neuronas ya deja atrás el problema de la neurona individual. Ya no es un clasificador exclusivamente lineal ya es un clasificador no lineal. Esto se reportó en el año 87. ¿Se acuerdan de qué fecha era el libro? No son buenos observadores. Es del 65. o sea que pasaron dos décadas hasta que apareció este libro uno de los autores de este libro es el Francis Crick y el Francis Crick dijo junto con todos los autores de este libro dijo una red de neuronas matemáticas va a tener capacidades muy diferentes que la suma de las neuronas matemáticas individuales y el autor principal del libro Rummelhart encontró un algoritmo para poder entrenar a partir de la experiencia esta red de neuronas y estas son las redes neuronas modernas con separabilidad no lineal con separabilidad incluso de conjuntos no conexos con separabilidad genérica son herramientas universales pero aquí les quiero comentar una cosa aquí fue el invierno de la inteligencia artificial ¿verdad? y aquí volvió a despertar en el año 86, 87 con la neurona con la red de neuronas empieza a revivir la investigación en cómputo neuronal y aquí me van a perdonar pero voy a hablar en primera persona porque me tocó vivir de cerca este proceso gracias al que fue mi tutor de doctorado Germinal Cocho que muchos de aquí lo conocieron lo conocieron bien desafortunadamente falleció hace unas semanas apenas y deja un gran hueco entre nosotros pero él fue mi director de tesis doctoral y por allá del 87 justamente vio que no avanzaba yo ni para adelante ni para atrás con la tesis entonces me consiguió una estancia para que me fuera tres meses a Nuevo México Nuevo México es un estado padrísimo es bellísimo bellísimo malditos gringos se llevaron parte de lo más bello que tenía México en aquel entonces y que ahora forma parte de la Unión Americana es un paisaje típico de Nuevo México estos son los laboratorios nacionales de los álamos que es un centro de investigación muy fuerte de Estados Unidos desgraciadamente es un centro de investigación cuya finalidad última es la investigación con fines bélicos cómo pude entrar yo trayendo yo visados de La Habana Cuba cómo pude entrar yo a los laboratorios nacionales de los álamos lo que pasa es que tienen una organización como cebollita es decir en la capa exterior puede entrar cualquiera a las bibliotecas a los auditorios a las exposiciones a una capa más interna puede entrar gente con invitación para seminarios coloquios conferencias una capa más intermedia los investigadores que les llaman externos y al núcleo central donde se hace la investigación gruesa de armas nucleares y de ese tipo de horrores pueden entrar solamente los científicos que ahí trabajan y que prácticamente están prisioneros porque firman un convenio en el cual ni a su familia le pueden decir lo que están haciendo no pueden viajar al extranjero no pueden asistir a congresos les pagan un dineral pero no pueden hacer nada más que para trabajar para esto pero ese es otro rollo aquí se publica el primer libro de sistemas de información de procesamiento neuronal en el año del 87 me tocó estar ahí y el resto de mi estancia me tocó estar en la bellísima ciudad de Santa Fe en Nuevo México coincidentemente se acababa de inaugurar lo que se llama el Instituto de Santa Fe para estudios en las ciencias de la complejidad la sede de ese instituto era el antiguo convento de Santo Domingo en Santa Fe de Nuevo México y era padrísimo porque la capilla del convento era la sala de seminarios entonces en aquel entonces las exposiciones eran con proyector de acetatos el proyector de acetatos se ponían en el altar y era como si estuvieron oficiando la misa porque en las butacas de la iglesia estaba sentado todo el todo el público recuerdo con mucho cariño esta estancia no solamente por eso sino porque en aquel entonces yo era ayudante de profesor no ya era profesor por asignatura verdad pero cuando mandé mi solicitud puse prof porque no sabía yo que en Estados Unidos profesores más que doctor profesores ya alguien con una carrera académica distinguida yo puse profesor entonces me alojaron en unos apartamentos wow con una camota en la que yo me podía echar maromas y no me caía de la cama fantástico que la pasé entonces no hice nada de la tesis pero empecé a estudiar empecé a estudiar la teoría de cómputo neuronal entonces tengo un gran orgullo y de nuevo pido disculpas por mi falta de modestia pero regresando a México yo di los primeros cursos de cómputo neuronal aquí en México y gradué a los primeros estudiantes en cómputo neuronal aquí en México Tatiana Citlali Toño fueron mis estudiantes ellas dos de licenciatura el de maestría y doctorado que hicieron excelentes trabajos de cómputo neuronal y fueron ahora ya que bueno pero ya en todos lados hay cursos de redes de neuronas y de machine learning y que bueno que así sea bueno y ya nada más para terminar déjenme decirles que el golpe la cereza del pastel para que toda la gente ya supiera que se acabó el invierno de la inteligencia artificial lo dio Zenyovsky Zenyovsky diseñó una red de neuronas como las que acabamos de ver muy rápidamente y a esa red de neuronas le enseñó a leer es decir le presentaba un texto escrito que pasaba por un preproceso es decir por un reconocimiento con unas celdas fotosensibles las señales analógicas se digitalizaban pasaban a la red de neuronas y la red este es el artículo después si quieren les paso la referencia la red de neuronas estaba conectada a un generador de audio y el generador de audio a una bocina entonces cuando iba pasando el texto la computadora iba verbalizando el texto escrito lo que es una chamba dificilísima en inglés porque el inglés es un idioma chafísima al menos en su escritura no hay ninguna relación ya no digamos unívoca sino ni siquiera una relación clara entre lo escrito y los fonemas y siempre les digo yo a mis estudiantes vean estas tres palabras estas cuatro palabras en inglés la letra A en las cuatro palabras suena radicalmente distinta ¿qué diferencia aquí entre half una A muy abierta y brave que ni siquiera es A es A entonces lo que se propuso era bien difícil pero él era un científico muy hábil lo que hizo fue tomar una estructura de correlaciones de corta distancia es decir que una letra en inglés no tiene sonido propio sino que su sonido está determinado en buena manera por las vecinas de antes y las vecinas de después no voy a entrar en detalles técnicos pero esta es la red que él diseñó aquí entre el texto se digitaliza es el texto y el resultado es un fonema bueno entrenó a la red con un corpus de texto y y si me hacen favor de poner el el audio ahorita mientras lo ponen déjenme decirles que primero van a escuchar ustedes la red antes de cualquier entrenamiento después van a escucharla leyendo el texto con el que fue entrenada y ahora leyendo un texto libre chido ¿no? es decir bueno Clara dice que no tiene un acento muy posh pero bueno está está hablando ¿no? este esto que hizo Zenyowski en el 87 lo puede hacer cualquier estudiante hoy en día porque existen ya las bibliotecas para Python para entrenar las redes de perceptrones multicapa y existen los dispositivos para digitalizar los textos las celdas fotoeléctricas para hacerla sacar la señal analógica y luego digitalizarlo un estudiante lo puede hacer como trabajo final de un curso de un semestre en redes de neuronas pero el señor era muy buen científico y lo que se le ocurrió fue ok ya está entrenada la red ya puede leer y dice ¿y qué pasa si le voy matando neuronas? pues para sorpresa bueno si le va matando neuronas a todo nos debe de quedar claro que la precisión con la que habla tiene que ir disminuyendo pero una curva descendiente puede tener muchas formas lo que pasaba aquí es que tolera una gran cantidad de daño antes de caer casi el 50% de las neuronas que sobreviven lo siguen haciendo muy bien y después cae de sopetón esto a los físicos les encantó porque les recuerda el fenómeno de una transición de fase lo bonito del asunto es que descubrió que ahora vámonos para atrás que en esta región los errores que comete la red neuronal son los errores de los niños que están aprendiendo a hablar los niños están aprendiendo a hablar no dicen bien la R no dicen bien la T con R no saben hablar pues están aprendiendo me caen gordísimos a mí los niños porque nunca pueden decir la R de mi nombre y encima todavía tengo que hacerles cariñitos a mis sobrinitos este aquí en la facultad de medicina de la UNAM se hizo un experimento cercanamente relacionado con este pero se hizo en vivo se agarraban gatos recién nacidos y se les cosían los párpados se les descosían los párpados a los dos meses y los gatitos tenían el el sistema ocular perfecto en perfecto estado de salud el cristalino la córnea la retina el humor vitrio pero eran ciegos pero eran ciegos el experimento se repitió cosiéndoles un ojo sí y un ojo no pues eran ciegos de un ojo sí y del otro no y después cuando se les hacía la autopsia se veía que a los que tenían los ojos cocidos este el nervio óptico lo tenían atrofiado no se había desarrollado el nervio óptico es decir el proceso de la visión es un proceso de aprendizaje de la experiencia mediante la experiencia se establecen las conexiones sinápticas que nos van a permitir poder mirar toda la vida y si no se hace eso a edad temprana no se hace no se hace esto quedó completamente confirmado porque hace dos años hubo un gran escándalo en Estados Unidos porque a un becario postdoctoral le dieron un dinero multimillonario para un proyecto el proyecto era llevarse a todo un equipo de oftalmólogos enfermeros paramédicos e instrumental a una región de la India donde prevalece la catarata infantil las cataratas infantiles es decir los niños desde nacen casi ciegos pues ya nacen con cataratas entonces el proyecto de este cuate muy humanitario y por eso le dieron tanto dinero fue irse con todo ese equipazo a la India para operar a los niños ciegos y que pues ya no fueran ciegos pues de lo que se dio cuenta es que que no volvían a ver si los operaba después de cierta edad si los operaba después de los 10 años ciegos para toda la vida los niños un poquito mayorcitos podían recuperar algunos rasgos de visión y los cúnicos con los que tenía éxito eran con los que eran bebés entonces todas esas series de aspectos sensoriales se aprenden entonces los que planean tener hijos enseñenles el segundo idioma de de bebés porque entonces aprende por hardware cuando uno ya de viejo lo aprende con software uno nunca pierde el acento del idioma del idioma natal ¿de acuerdo? y ya ha aprendido vean ustedes por favor una película que se llama ya voy a terminar denme un 5 minutos más vean ustedes una película que se llama El enigma de Kaspar Heuser Kaspar como Gaspar pero con C en lugar de con G Heuser H-A-U-S-E-R porque esto está basado en una historia real en el siglo XIX se encontraron a un niño que sus padres habían dejado encerrado en un sótano sin acceso al mundo exterior durante 17 años entonces la familia que lo rescató le trataron de dar la mejor vida posible la mejor educación posible pero nunca pudo tener una vida ya normal ni en lo sensorial ni en lo cognitivo murió muy joven murió antes de los 30 años cuando le hicieron la autopsia tenía atrofiado todo el tejido de la capa de la corteza cerebral es decir el desarrollo del sistema nervioso central es algo que se adquiere mediante el aprendizaje por eso a los niños se les pone en la cuna una una sonaja algo de color para que trate de agarrarla y para que perciba movimiento color profundidad porque entonces se hacen las conexiones de neuronas bueno este fue el trabajo de Zenyovsky después de esto se considera que se terminó la edad negra de la inteligencia artificial el invierno de la inteligencia artificial y del 86 87 para la época el desarrollo en la investigación de cómputo neuronal ha sido impresionante ya ustedes en cualquier serie que vean en la televisión van a poder ver que con un dron toman están filmando una multitud y se ve que arma cuadritos sobre los rostros de los individuos y que en cada cuadrito hace una retícula con líneas que unen los ojos los ojos con la nariz la nariz y que inmediatamente dicen es menganito de tal y sale ya el expediente completo del tipo entonces todo eso es gracias al desarrollo del cómputo neuronal y la inteligencia artificial que puede ser utilizada para bien o para mal ahora les digo otras cositas ya me voy rápido una limitante era el hardware en la época que yo era estudiante las computadoras eran muy modestas y trabajar con una red neuronal aunque fuera simple involucraba muchas horas de que la computadora estuviera trabajando ahora ya con la programación en paralelo en las tarjetas gráficas ya no hay esa limitante se pueden diseñar redes neuronales que se llaman de aprendizaje profundo prácticamente sin limitación en cuanto al tamaño esto ya me lo brinco ese soy yo pero todos ustedes me reconocen aunque no se vea mi cara aunque esté pixeleada la fotografía aunque no esté bien iluminada y demás ¿verdad? esta foto la enseño porque todavía queda mucho por hacer en el mundo del reconocimiento mediante cómputo neuronal porque si esta foto la pongo en la página web de Wolfram de reconocimiento de patrones mediante cómputo neuronal pónganle Image Identification Project en el Google y les va van a llegar a esta página arrastran una figura una imagen a este cuadrito y si es un gato les va a decir es un gato no importa que el gato esté parado de cabeza o que esté ¿verdad? le ponen aquí un perro perrito un avión un avión etcétera yo le pongo mi foto ahí y me dice que soy un broche un cipe pues entonces hay mucho por hacer todavía pero ya nada más para cerrar la plática déjenme decirles que están ustedes jóvenes viviendo una época maravillosa por el desarrollo tecnológico pero también una época muy peligrosa la inteligencia artificial tiene indudables aplicaciones benéficas en el tema de la salud en el tema del diseño de distribución de alimentos etcétera etcétera pero también puede ser utilizado para los fines más perversos que puedan ustedes imaginar la inteligencia artificial hoy en día se está utilizando para propósitos de control social de represión de de identificación de opositores a ciertos regímenes políticos pero más peligrosamente para la inducción del voto se sabe ya cabalmente que en el referéndum para el Brexit en la Gran Bretaña hubo una compañía que se llama Cambridge Analytica que lo que hizo fue analizar las preferencias individuales que toda la gente expresa en su Facebook y en su Twitter para que las campañas políticas ya no estuvieran basadas en plataformas ideológicas vagas ya no estuvieran basadas en que de izquierda que de derecha etcétera etcétera sino que fueran directamente hacia los gustos personales de grandes sectores de la población esa misma compañía Cambridge Analytica trabajó en la campaña de Trump y la campaña de Trump estaba provista de todo menos de ideología se basó en el miedo al migrante ¿por qué? porque detectaron que en las redes sociales la mayoría de los gringos le tienen miedo a los migrantes entonces les dijo lo que querían oír esa misma compañía fue contratada para las elecciones del 18 aquí en México pero México es fantástico nuestro país fantástico fantástico nuestro país porque la compañía fue contratada por el PRI pero no le alcanzó el dinero al PRI entonces lo que firmaron fue un contrato de que si bien Cambridge Analytica no iba a trabajar para el PRI el contrato decía que no iba a trabajar para ningún otro partido entonces qué maravilla para los dueños de Cambridge Analytica una la nota para no trabajar ¿verdad? entonces llevar una la nota para no para no hacer nada entonces es un arma de dos filos la inteligencia artificial actual este y me despido diciendo que hay grandes proyectos de investigación independientemente de la carrera que estudien para físicos para matemáticos para actuarios evidentemente para gente de ciencias de la computación matemáticos aplicados y no aplicados etcétera etcétera pero que tengan por favor en cuenta que la inteligencia artificial como parte de la ciencia no es un instrumento neutro hay grandes sesgos económicos raciales de género de género pongan ustedes en el en el renglón de Google los niños y ya ven que le completa la la información y va a ser los niños estudian los niños juegan los niños bailan pónganle ustedes las niñas y va a salir las niñas buenonas las niñas sexys las niñas calientes las niñas quien sabe qué es decir los algoritmos no son neutros tienen sesgos económicos raciales de género y de muchos otros entonces una invitación a que se metan a la parte de la histórica es fascinante la parte histórica de la inteligencia artificial pero como todos ustedes ya son usuarios si tienen teléfono y todo el mundo tiene teléfono ya son usuarios de la inteligencia artificial háganlo con atención con cuidado pues muchas gracias preguntas en la gráfica que pusiste cuando eliminaban las neuronas entendí que es eliminarlas ya después del entrenamiento y todo ya que está y entonces eso me hizo pensar en tu distinción que hiciste entre la memoria computacional y la del humano que mencionabas que no está localizada en un punto la del humano pero pues viendo esta gráfica pareciera que sí hay una cierta localización digamos física pero que es robusta o sea que si eliminas un cacho de las neuronas sigues teniendo esa memoria aunque obviamente si tiene un sustento físico hasta cierto punto se puede decir localizado o no sé cómo no porque la eliminación de las neuronas se hizo al azar sí y cómo matas a una neurona sobre todo si es una neurona matemática este cortándole las conexiones con el con las vecinas sí entonces de esa manera se mata pero pero lo valioso de este experimento fue lo que ya les comenté de que ya aprendemos que a mirar se aprende que a escuchar se aprende que todos los sentidos son aprendidos pero lo lo peculiar es que este ahí se me fue la idea y es buenísima ahora sí no se me van hasta que no me acuerde este estaba hablando de el aprendizaje de los gatitos ay 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 mi red de neuronas está dañada ah no que gracias a esta virtud gracias a esta propiedad de robustez que tiene nuestra nuestra red de neuronas de entrada no tenemos una red de neuronas el cerebro es más complicado que eso son módulos de redes de redes sí con mucha interconectividad local pero con baja conectividad de largo alcance hay teorías fascinantes acerca de eso pero lo que les quería decir es que gracias a esta propiedad de ser robustas redes de neuronas es que nosotros seguimos funcionando pese a que nosotros tenemos 10 a las 13 neuronas en el coco sí y cada día se nos mueren 10 a la 3 hagamos lo que hagamos y además todos ustedes saben que las neuronas son células que no se reproducen entonces cada día se nos mueren 10 a la 3 independientemente de que si somos veganos que si hacemos ejercicio que si somos 10 a la 3 se mueren con una buena borrachera aumentele 10 a la 4 un chem un pasón aumentele 10 a la 5 pero háganme todos ustedes la cuenta de que 10 a la 4 cada día si uno vive 100 años qué fracción es esa de 10 a la 3 es una fracción mínima pero nosotros pese a que mueren no se nos olvidan todas las cosas no dejamos de ser funcionales no perdemos sentidos no perdemos sentimientos gracias a la robustez que tiene el sistema global porque tampoco se sabe en qué parte se van a morir esas esas neuronas gracias ¿alguna otra pregunta? sí 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 excelente libro los riesgos son muy grandes tiene toda la razón del mundo clara los riesgos son muy grandes afortunadamente empieza a haber proliferación de literatura que ya ve las redes neuronas con una visión crítica no una visión ludita de que ya todo el mundo va a tirar sus computadoras y sus telefonitos a la basura sino de poner esas herramientas al servicio de propósitos más sanos y nada más déjenme decirles que el teorema en el cual está fundamentado que una red de neuronas multicapa como las que estuvimos viendo acá es capaz de discernir entre conjuntos que son incluso no conexos es un teorema que se debe a Kolmogorov y Kolmogorov no era Kolmogorov si a mí me dicen los cinco científicos matemáticos más importantes del siglo XX no sé en qué lugar lo pongo pero en alguno de los cinco lugares pongo al Kolmogorov el Kolmogorov estuvo trabajando en cosas de lo que hoy se conoce como geometría computacional o sea que desde la matemática más pura a cualquier nivel de la topología algebraica no tienen ni idea cómo está pegando ahorita en la cuestión todo lo que es la teoría de la homología persistente que es una rama de la topología algebraica está pegando durísimo en los aspectos de la geometría computacional al grado de que están saliendo montones de libros que se llaman ya topología computacional bien interesante bien interesante subrayo lo que dijo Clara métanse al Google y vean que hay una cantidad de libros que nos pervienen contra los usos no muy limpios de la de la inteligencia artificial y vaya que los haya ok alguna otra pregunta comentario pues agradecemos a Pedro Miramontes nuevamente nos despedimos de los que están en streaming y nos vemos la próxima semana con Pedro González Casanova investigador del Instituto de Matemáticas en Ciudad México a las 11 de la mañana en el próximo de la mañana y nos vemos